Trabajos, puestos, tierras, todo podría desaparecer si al dictador se le apetece. Así que muchas gracias por la invitación, mi querido amigo. Sí, en efecto, la gente me decía, ¿por qué seguís empujando? ¿Por qué seguís? ¿Por qué sigo? Porque todos tenemos que entender aquí en Estados Unidos que el que estos mafujos hayan venido acá a Estados Unidos hace como dos, tres semanas, que andaban imponiendo ese voto electrónico en el cual ellos, yo quiero que ellos entiendan de por qué ustedes ahora vienen en un verdadero conversatorio. Porque nosotros estuvimos ahí y no hubo conversación. Conversación se llama Pregunta-Respuesta. Pregunta-Respuesta-Respuesta-Pregunta. Eso no hubo. Entonces, ya está vendido todo. O sea, ahorita en realidad lo que yo espero es que usted me le diga a la audiencia ¿para dónde vamos ya con usted como la primera representación de resistencia? ¿Para dónde vamos, doctor? Voy a conectar un micrófono para escucharle mejor. Ok. Oye. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Va, excelente. Excelente, ya. Y ahora yo le oigo mejor también. ¿Para dónde vamos? Exacto. O sea, esa visita a donde nosotros fuimos a hacer una gran protesta y a hacerle la vida imposible, tenía el mensaje de no queremos el voto electrónico. Ahora ustedes vienen en calidad de resistencia. ¿Para dónde vamos? Bueno, la dictadura tiene cuatro etapas. La primera etapa es la conformación de la dictadura. Cuando una dictadura se va a conformar, primero se establece cómo el autócrata o el seguidor, digamos, de este nuevo principio va rompiendo con la institucionalidad. Va haciendo que cada una de las instituciones vayan desapareciendo, que vayan... ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Son sinvergüenzas! ¡Son sinvergüenzas! Hoy van a Atlanta, estuvieron en Washington, estuvieron en California, porque ya fueron a California, ¿se acuerda de lo del parque? Ah, lo de la... MacArthur. MacArthur, y que de repente llegaron algunos salvadoreños a decirles, ¡váyanse de aquí! Entonces, sí, el... Alex... Sí, no, pero tiene un nombre que me parece simpático. Chiquillo Periquillo. Chiquillo Periquillo, sí, exactamente. Yo lo hubiera querido conocer ahora que estoy aquí en California. ¿Él le iba a andar? Ah, pues voy a tomarme una foto con eso. Sí, sí, sí. Entonces, este... ¡Mil veces maldito, Nayib! ¡Mil veces maldito! ¡Ese viejo más pendejo! Comentarios... Comentarios... Dicen... ¡Ay, qué tipo es una boca suya el de los chicos! ¿Quién es esta perra que está hablando? Oh, si es una perra que ha puesto una perra de perfil... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! Jamás descritaba esta basura. ¡Basura! Yo me traje... Él es una de las personas que ayudó mucho a la fundación de ese... de ese partido que detesto hasta decir el nombre y como se llama y si pero él volvió y se reubicó y bueno que iguales son